el 2023 ha sido otro gran año para el género metroidvania probablemente mi género de videojuego favorito porque hace brillar el diseño de niveles el platforming el sistema de progresión cosas que para mí son vitales en un videojuego y aparte de eso hemos visto variedad de direcciones artísticas pixel art animados a mano más tradicionales pero hoy en este vídeo vamos a ver los 5 metroidvania a los que les tiene que prestar atención de este 2023 pero antes de empezar recuerda también seguirme en instagram y twitch para más recomendaciones y noticias de gaming el link en la descripción pero empecemos primero por los más conocidos para luego ir avanzando a los a los menos populares blasphemous 2 la secuela del gran juego de the kitchen game es todo lo que esperábamos más grande más metroidvania más armas más jefes pero igual de brutal igual de difícil lo cual todo es positivo de hecho en mi opinión es uno de los grandes olvidados de los premios ahorita a final de año porque blasphemous es excelente el doblaje en español es un espectáculo ahora tenemos tres armas diferentes de las cuales elegir y tienes que usar las tres para poder superar los retos de platforming que hay en el diseño de niveles que tiene el juego este título continúa la historia del penitente quien vuelve a la vida para enfrentarse a los cinco guardianes del milagro quien busca renacer para nuevamente hacer sufrir al mundo con sus atrocidades una maravilla sin duda de los mejores metroidvanias no solamente del 2023 sino de los últimos años y en esta misma línea otro metroidvania que merece tu atención es the last fate ojo este juego lo estuvimos esperando durante mucho tiempo desde su anuncio en kickstarter y es así sin más bloodborne en 2d sangriento brutal y difícil es un mundo gótico en donde controlas a un cazador de monsters llamado eric que ha sido infectado por una plaga y está en busca de quien pueda ayudarlo en el camino hay aliados y sobre todo enemigos jefes gigantes zonas donde seguramente te vas a morir varias veces el pixel art está bastante detallado obviamente recuerda blasphemous pero como recién empezó si es que llegaste a jugar el título por allá por el 2019 este es un buen metroidvania para calmar esas ganas de reto y exploración que el género nos trae pero a ver en todo caso siguiente juego te vi este juego es metroidvania tulete el monas chinas y furros este juego no es para todos pero si le das una oportunidad este juego pega y pega bien fuerte controlas a te vi una chica conejo que va acompañada de un ángel y un demonio explorando tratando de descubrir los secretos de una oscuridad que acechan los muñequitos en el gameplay aparecen así como chivicitos pequeñitos en pixel art pero cuando hay diálogos aparecen en escena y hay mucho hay mucho fanservice ok pero nada de esto demerita el hecho de que el gameplay está on point jefes variados múltiples formas de personalizar a te vi platforming todas las señales de un excelente metroidvania están aquí maquillados con furros y fanservice aparte de que la música bien estilo anime también es excelente este juego es una joya oculta ahora los juegos que hemos visto han sido como bien tradicionales dentro de lo que conocemos de siempre en los metroidvanias pero también es muy chévere muy interesante cuando un desarrollador trata de salirse del cuadro hacer algo completamente diferente y ese es el caso con laica age through blood los desarrolladores lo llaman un motorvania o sea es un metroidvania pero sobre ruedas es como si trials el juego de ubisoft lo hiciesen en un mapa interconectado tienes que hacer acrobaces en tu moto para combatir defenderte y explorar el mundo ojo este juego está bien difícil inevitablemente te vas a morir cientos de veces mientras aprendes las mecánicas del juego pero la música y la historia profunda mucho más emocional de lo que en la superficie parece hacen que este juego valga la pena totalmente aparte de que el arte es lindo a pesar de ser animalitos es muy sangriento y hay jefes y escenarios muy únicos si quieres algo distinto en este género laica es lo que tu cuerpo te pide hermano siguiente juego nine years of shadows de halber studios en méxico orgullo de latinoamérica este título un metro y venia con una historia muy emotiva en donde controlas a europa una guerrera del linaje noble que lo pierde todo a manos de la maldición que le ha quitado el color literalmente le ha quitado el color al mundo luego de nueve años de sufrimiento y de ahí que ahí sale el nombre decide intentar darle fin a la corrupción y acá todo música gameplay personajes es un juego bello de los mismos desarrolladores que nos van a traer en un futuro dicen que 2024 pero hay que ver todavía si eso se cumple mariachi legends así que este juego está perfecto para que te familiarices con el desarrollador así que pero después de este vídeo porque ya hemos visto cinco juegos pero como siempre acá te voy a dejar un bonus after image otro metro y venia con un mundo tremendo con todo un extenso lord detrás controlas a la única sobreviviente de un ataque a su aldea pero que pierde la memoria así que empieza un viaje para recuperarse encontrar a su mentor perdido y en el camino desencadena una serie de eventos que van a determinar el destino del mundo si así de trágico es todo el diseño de niveles es muy bueno el sistema de progresión tiene elementos rpg con cientos de piezas de equipo para que colecciones y utilices en combate más de 170 tipos de enemigos diferentes más de 30 jefes y una ambientación que me recuerda bastante al gran ender lily otra joya oculta para que no te falten metro y venias en este inicio del 2024 que pinta que va a ser otro gran año para el género y ahí lo tienen no terminaron siendo 5 terminaron siendo 6 metros y venias excelentes del 2023 todavía hay más inclusive pero estos son 6 que están totalmente recomendados si aún no lo haces suscríbete el botón está aquí abajo y activa la campana sígueme en instagram y en twitter para más noticias y recomendaciones de gaming y ahora sí chau chau